Un saludo para el canal 8 De los amigos de ClickTV Estamos en vivo con el legrito Cachay Edwin Aurora Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Sechura Y sigan en sintonía de ClickTV Lo máximo te lo dice tu amigo El negro Cachay Y acá en Sechura es el canal 8 El más grande ¡Gracias!